Él se también, Jesús, Ayari, Vicente, Maritza, una mano para José, por ahí para Gabriel, de parte de Jacqueline, Reino, César Ocasio, también dice, Lassi, Isabel, salgale pues, a Bernardo Cruz también, compadre, José Barracán, vamos a ver el siguiente, Bernardo, Ávila, también para Rafael Ávila, María Ortiz, también para Ismael Flores, también les mandamos el saludo para ustedes, ya que por acá estamos al pendiente, dice Bernardo, Bernardo, también para Esmeralda, Moya, dice Gustavo, Bernardo, también, ellos radican ya a la ciudad de Atlanta, y tenemos también un tema que por acá están pidiendo para Yolanda Ortiz, Ángeles Ortiz, también para María Ortiz, Carlos, por ahí también, Lubián, Esteban Casillas, también Martín Ortiz, ellos radican allá en la ciudad de Houston, atención a la puerta, está bien, quisiera que me complaciera Martín Vázquez, por ahí también para Olga Flores, también para Domingo Vázquez, también para Pita Vázquez, también para la familia, para acá la puerta se abre, ahí está mis amigos, la siguiente monta, ahí tenemos el siguiente participante que también sale colocado, pero que está volteando bonito a un solo lado, precisamente los padres, también a la expectativa, si es posible también que sea intervención, si no que lo dejen libre, donde el Toro se sigue rindiendo, es precisamente, le llaman el Conejo de la Habana, y le está mandando Francisco, también de por allá, de Hueso Colorado, y le nomás, estamos viendo que el Toro ya está, los dejando de reparar, poco a poco, ya está por ahí también, zangoloteándose, muy despacito, donde vemos al buen amigo, como es Francisco Segura, que ya está pensando cómo hacer su bajada, donde los amigos de a caballo, ya también por ahí están haciendo actos de presencia, el más, ya este muchacho, está queriendo soldar la escuela, que bueno, venga el aplauso bonito, vale pues, saludos a Domingo Vázquez, a Pita Vázquez, esposa y familia, a Fausto Segura, y familia también, allá dice de Pachuca, y Dango, vale pues, claro, allá para Faustino Segura, y esposa, un tema que les enviamos también para saludar a toda la escuela, Atención. Atención. Hoy en el charco. Es César Agüentes, del charco, con todo villano de la huerta. Y las puertas se abren, ya sois amigos. El amigo César Huerta en el charco Montando Villano de la Huerta Montando que sigue reparando Trabajando por acá la banda Un ejemplar que sigue trabajando De manera muy lenta Y que seguimos viendo Para que usted se siga divertiendo Ahí están los señores de caballo Oye a los espectadores Ya está lanzado Ya preparamos su bajada A ver ese aplauso bonito Esto es el bien de los famosos Esto es para ustedes ¿Qué traes? ¿Qué traes por ahí? ¿Qué traes por ahí? ¿Es para taparte la nariz? Órale pues es como poder Órale pues Estamos al pendiente También de Duvano Antonio Alvarado Que se llama todo el crecero Que por allá Les damos de la puerta Se abre Ahí está mis amigos Se queda en el cajón ¿Qué estaría pasando? No sabemos Los jueces tienen la palabra Órale pues Bien esto dice Veremos al colombiano Órale vaqueros Atención a las cabellas Atención a las cabellas Bien pues estamos al pendiente Por acá en el cajón Tenemos ya la presencia Del siguiente participante Que también ya viene Por ahí Con todo el bien de También de para las cabellas Bueno Alberto La puerta se abre Allí está mis amigos Sabemos que la gente Se agarra bonito Como todos Que están participando Hoy Vene no más Es precisamente El millo De las cabellas También saben Con muchas ganas De topar A este gerente Que tiene la gran experiencia Tanto Llamatía del Cerco Ahí Tira más el colombiano Que le hace señas Al toro Está cayendo El aso Bien hecho Venga el aplauso Bonito Con la Tanta Chavarría Chino Barrón Estaramos todos los colombianos Estamos en la puerta Se abre Ahí está el Chino Barrón Cuidado El toro Trotado Alcanzando Y ahí está Rejanez El poquito De su careta Qué hermano No pasa nada Y la puerta Se abre Ahí está Mis amigos En la siguiente monta Un toro Que se está cayendo Y que se pone De pie nuevamente Vene no más Le está ganando El peso Estos muchachos Parecen duro Qué bárbaro Está interesando El aso Es Martín Vázquez En el microondas De Rosa Castilla Es hermano Delino Vázquez Que se ve De mucho Muy experimentado Es el Lino Este es su hermano Y le ha dicho Cómo le hago Para que maneje bien Los toros Otra vez Esto se aplaude Mis amigos Esto merece aplauso Dos trancasos Muy buenos Pero el chavillo A pesar de que tiene poco tiempo Un poco golpeado Hay que echar la mano Allí están los paramédicos Tienen que hacer Su intervención Ya los tenemos ahí Ya están los Paramédicos Este chavito Tiene 14 años Están los habían pequeños También las chicas Este chavito Tiene 14 años Y está solo Tiene 14 años Ya les digas No lo puedes compadre Otra vez El siguiente Tengo que vamos a enviar También Ya tenemos aquí Los famosos de Bravo Vamos a Huesos con Bravo Como también Ternas De Ternas También tengo Por su lana Ya le van a pagar Para acá Mis amigos De los famosos Ya está bonito Chaparrito Porque yo Si soy valiente A mi La placa Huesola No González No 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 Viene Lino Vásquez Hermano del amigo Martín El pequeño que vimos Ahora viene su hermano Lino Vásquez Al horno de un buen caballo Cazza de regría Y monte el pastando negro De Cazza de regría No 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 a la siguiente bomba aquí tenemos salido más que es cuando ayer se trajo un primero para lleno paraderos hoy está aquí en San Diego haciendo movimientos para que todos sigan diciendo todo lo que ya no quiere pequeña patada que da en colinas el mandado de Cascabé el lodo que le echa pie autoriza lazo un lodo que está cayendo perfectamente para Carino prepara su bajada preparando su bajada el afrojo para Lino Básquez bien hecho que es Rosa Castilla queremos a Bucalazo Rosa Castilla Bucalazo un lodo que un buen caballo y las almas de esa dama hoy no más seguimos con la música de los famosos bravos aquí es el problema que están viniendo la música de la música de los YouTube y hay que estar con la música de losください se ve鼻os exquispar con la música de los proyectos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!